El DJ que te impone la mejor música, la líder fama Bueno amigos, como se los habíamos prometido Ya se le fabricó la caja acústica a este set de medios De la marca Reactive Bass Les recuerdo, es el modelo RBT650 Que es para Open Show El medio de 6.5 pulgadas y sus tweeters tipo Bala Aquí el taller Audio Control nos hizo el favor de fabricar la caja acústica Para este set de medios de Open Show Están trabajando en pasivo El tweeter trae su pequeño filtro Y ahorita vamos a poner un poquito de música Para que se dé una idea de cómo se escucha Recuerden para sacarle buen provecho a este tipo de Sets de medios Hay que fabricarles una buena caja acústica Para que se desempeñen bien Y ahora si les vamos a poner un poco de música Van a estar acompañados por este subwoofer Este es el de la marca Rock Series Este es el de Mase ¡Suscríbete! 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 Bueno, nada más como información Ahorita para esta prueba Se alimentó el set de medios Con este amplificador Que es de dos canales Y aproximadamente de 60 watts A 4 ohms por canal Y se utilizó cada uno de esos canales Para un par De medio y Twitter Ahí está, esperemos que les haya gustado El video y como se escuchó Este set de medios De la marca Reactive Base Que la verdad es muy económico Anda alrededor de los mil pesos Este set Y en la descripción del video Les vamos a dejar la información De la tienda donde la pueden encontrar El DJ que te pone la mejor música La interesante Tenemos la combinación perfecta de música DJ Y Fierro Papá Somos locus para el canal Y ahora en día Ciudad de alguna exposición El DJ Hun's Y ahora en día